¡Bienvenida, Mane! ¡Bienvenida! ¡Qué hermosa! ¡Bienvenida! Bueno, ya te voy a recibir con una pequeña copita. Porque hoy es viernes y nosotros estábamos charlando en un ratito. Y tenemos que empezar a prepararnos y a disfrutar, a relajarnos. ¿No te parece? Totalmente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estás? ¿Primer día que estás en el piso? ¿O habías venido ya a chusmear un poquito el canal? Más o menos conocí poquito, poquito. Pero es la primera vez que estoy acá. Ok, bueno, bien. Tenemos que también eso, bienvenida. Bienvenida a la casa. Por eso, entonces. Vamos a brindar por eso, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más te gustaría brindar para este año? Que, bueno, estás sumándote al equipo, estás también, bueno, conociendo a nuevas personas, a nuevos espacios. ¿Por qué brindarías? Y por aprender más, por formar parte de esto, que me encanta. Y nada, porque sea un buen final de año. Excelente. Bueno, salud por eso también. Muy bien, muy bien. Hacemos un chin-chin. Nos llevamos una pequeña... Vale. Vale, me gustaría saber quién te luqueó o vos te luqueaste sola. Mira. Me luqueé sola. Buena pregunta. Bien. Buena pregunta. Buen look divina. ¿Vas? Sos súper alta. Súper canchera estás. Me encanta. Súper alta. Está bueno. Vamos a acomodarnos, Male. ¿Te parece? De una. Dale. Mientras yo le paso a redes sociales, chicas. También invitamos a la gente a que ingrese a Instagram, arroba TV12 emisiones, Instagram oficial del canal. Muy bien. Arroba entre amigas TV12, el nuestro. Ahí tienen que mandarnos la foto, contarnos qué van a hacer hoy y el fin de semana. Pueden mandar preguntas también o piropos. Para Male o alguna pregunta que quieran saber de ella. Bueno, puede ser. Muy bien. Bueno, Male, vamos a conocerte un poquito más porque también eso es lo que queremos, ¿no? Como, bueno, qué te gusta, ¿no? De dónde, cuáles son, ¿no? Tus intereses, qué querés hacer y demás. Pero vamos a arrancar rompiendo un poquito el hielo porque viste que esa parte a veces cuesta. Decir, bueno, me voy a relajar. Entonces vamos a romper un poquito el hielo. ¿Puede ser? No te rompe hielo, son preguntitas seguidas. Tenés que responder lo primero que se te venga a la mente, Male, ¿eh? A ver. Sin pensar mucho. Bueno, a ver. ¿Yami estás lista? Pará, 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 pará. Ahí voy. Esperá. ¿Cómo podamos? Mirá que mi teléfono, sé. A ver. Tranquila. Ah, ahora. Sí. Vamos, tenemos un gronómetro, ¿no es cierto? Claro. ¿Vos estás lista? Yo sí. Bueno, esperá. ¿Male, estás lista? Totalmente. Esto es lo primero que se te venga a la mente, ¿eh? Mirá que vamos anotando las respuestas picantonas. Ok, ¿y puedo decir paso si por ahí alguna pregunta no se anima a responder o no? Y la idea es que no. Que responda a todas. Sí, la idea es que sea más espontánea. Bueno, mirá las chicas. No me quemen, chicas. No hay que pensar, es rápido. No, 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 nada de eso. Bueno, ¿están listas chicas entonces? Tres, dos, uno, me teleyamin. Nombre. Malena. Muy bien. ¿Edad? 21. ¿Signo? Tauro. Bien. ¿Arriba o abajo? Eva. Arriba. Bien, ok. ¿Un hobby? ¿Armar videos? Bien. Influencer, bien, bien. ¿Lugar preferido para hacer una video llamada cachonda? Paso, chicas. Ok, es válido. ¿A qué plan no le podés decir que no si te invitan a salir de joder? Totalmente. Muy bien, bien, además. Esa es la idea. Esa es la idea nuestra. ¿Alguna vez te despertaste con algún desconocido en la cama? No, ni ahí. Ok, bueno, bien. No, no hizo como la chica del video. Del uno al diez, ¿cuán importante es el sexo en tu vida? Nueve. Bien, nueve, es bastante. ¿Tu arma de seducción, Male? ¿Cuál crees? La, la, la. Yo creo que la seguridad. Bien, me gusta esa arma de seducción. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar, quizás. Volar, bueno, me gusta. ¿Quién es tu amor platónico? Si tenés alguno. Ahora, ahora no me sale ninguno. Bueno, tranqui. ¿Se perdona una infidelidad? Guapa. No, ni ahí. No, perfecto. Contundente. ¿Te gusta enviar y recibir fotos picantes? Me gusta recibir. Ok, te gusta recibir, bien. Bien. ¿Qué es lo que más te seduce de una persona? Que, que tenga seguridad, que sea mejor, que me gane, digamos. Perfecto. Entra una, entra una más. Una más de bonus. ¿Una más? Una más. Bueno, para que debuchas acá, voy a elegir una. Elegí una bien picantona. Ay, Jesús. Bueno, vale, no me metes. Vale, no te toques. A ver, vamos con una más. A ver, a ver. Lugar, esta de chapita, sí. Lugar más raro donde hiciste el amor. Ah. Esto es mi familia. No, paso, chicos, paso. No, señor, usted no se preocupe. Esto es la tele. Es el señor o señor del otro lado, también se lo pidió, por favor. Bueno, mami, escuchá. No, 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 escucha. Corté la tele, por favor. Le pasó a una amiga. Le pasó a una amiga, podés decir. Que te contó, que te contó que hijo fue rarísimo en este lugar y te contó tu amiga. ¿Dónde? O a la vecina. Ah, mi vecina. No, ¿saben qué voy a pasar? Les voy a dejar con la curiosidad, chicos. Ok, perfecto. Dejamos ahí incógnito, entonces. Bueno, bien, vale. Sí, la idea es cortar un poquito el hielo, romper, ver algunas cositas. Ajá. Pero dijo varias cosas a Eileen, nuestra invitada. Es taurina, taurina, como nuestra compañera Marle. Ah, cierto, que Marle es taurina. Otra taurina en el piso. Bien, está bien, es cierto. Bien, había que equilibrar las energías. Viste, ya eran dos piscinas. La basta, güey. Falta una de Aries. Te voy a escuchar, ok, ya te tengo. Sí, está bien. La basta, güey. Bueno, entonces, un poco esto que decías recién. No se perdona una infidelidad, Marle. No se perdona. Bien, ¿te pasó alguna vez que en alguna situación semejante dijiste, che, no, hasta acá? ¿Terminó? ¿Taza a taza cada uno a su casa? No necesariamente por una infidelidad, o sea, nunca me pasó, por suerte. No, que yo me haya enterado. Ok. Ojo. Pero creo mucho que si alguien no te suma, soltalo. O sea, por cualquier cuestión, soltalo. Perfecto. Es cierto. Si no suma, que no reste, ¿no? La frase clásica, le decimos que se va a hacer acá. Tauro es muy fiel, muy tranqui. Claro, muy en la zona de confort. Tauro se lleva muy bien con Aries. Datito, aporte ahí. Ah, sí, ok. Buen aporte. Está bien, está bien, Marle. Bueno, ¿y qué? ¿Estás de novia? Perdón esta pregunta, pero ya que estamos hablando de la infidelidad. ¿Estás de novia? No, en este momento estoy sola. Ok, perfecto. ¿Estás soltera? ¿Te gusta estar soltera? Sí, un aplauso, bien. ¿Qué es lo más lindo de ser soltera? Y tener tus tiempos para hacer cualquier cosa, si eres una persona que sale con vos, no debería ser un impedimento para hacer tus cosas, pero yo creo que estando sola te da más tiempo de pensar, de realizar otras cosas, de estudiar, de trabajar, eso y demás. Que por ahí en pareja se complica si no estamos en la misma. Hay que como dividir el tiempo entre una persona. Bueno, depende, porque si buscás a alguien que te sume a lo que vos haces en tu vida rutinaria, también vos tenés que estar muy en la misma. Acomodarte también a su horario y irla a su horario. Bien. ¿Cuál sería, Vale, un perfil de un chico que a vos te puede conquistar? Claro. Un perfil que a vos te gusta. En general, dos cosas generales. ¿Qué tiene que tener, digamos? ¿Honda hablando de la imagen o...? En general. Claro, general. ¿Físico o físico? Personalidad. Por ahí algo que me llamo. Bueno, de una. Primero que nada, físico tiene que ser, por lo menos, no sé, un 80 para arriba, porque, chicos, yo uso un tacón y así... Porque vos sos alta, está bien, sí, sí. Bueno, eso. Y después tiene que estar muy enfocado, tiene que estar, no sé, haciendo su vida de forma disciplinada. Ah, mirá. Me gusta salir mucho, eso sí. Me gustaría que a la persona también le guste lo mismo, que comparta los mismos lugares, entornos. Bien. Pero que esté enfocado en las metas, tener objetivos claves. Me gusta mucho que está muy enfocada ella, siendo tan chica, tan joven, está muy enfocada en lo que quiere, se quiere dedicar full a esto, estás ingresando al mundo de los medios y todo, y estás focalizada totalmente. Sí, más que nada, la parte del periodismo de informar, porque es lo que estudio, de lo que me voy a recibir dentro de muy poco. Y, bueno, busco eso, busco que la persona esté también así, que no en el mismo entorno, o sea, de trabajo. Bien. Pero que también tenga claro lo que quieren. Bueno, nos contaron algunos amigos tuyos esto que un poco estás diciendo, ¿no? Que tenés como metas muy claras, ¿no? Como que estás muy segura de lo que querés, muy precisa y como que vas con todo hacia ahí, ¿no? Excelente. Bien. Decías recién que te gusta también salir. ¿A qué tipo de eventos te gusta asistir, por ejemplo? Fiesta. Bueno, soy muy fan de la escena electrónica. Ah, mirá. Fiesta que hay por acá, fiesta que voy, me encanta. Y, nada, suelo recurrir mucho a esos eventos. Por Brasil también suelo salir mucho. Me encanta, me encanta toda esa onda. Bien, perfecto. Bueno, decías esto recién, ¿no? De que estás como también construyendo un poco tu perfil en cuanto a las redes y demás. Bueno, ¿cómo te sentís con eso, no? Estás generando mucho contenido en redes sociales y, bueno, puntualmente en el canal. ¿Cómo vas con eso, no? ¿Cómo te sentís con todo ese mundo? La exposición. Las cámaras, generar contenido, bueno, estudiar, leer. Al principio me costó un toque porque, obvio, entras y no sabés nada. Sí, hay mucho por aprender. Fue muy instantáneo, espontáneo, de la nada. Ya era como, bueno, salí, andá a preguntarle a la gente, fíjate la opinión del público. Hacer todo eso es como que muy shockeante si no estás en la movida, ¿no? Después, con el tiempo, con las semanas fue pasando y hoy me siento más relajada. Me gusta lo que hago. Siento que lo hago al tiempo necesario. Y, nada, voy para arriba, digamos. Voy aprendiendo un montón cada día. Bien. ¿Cuál es la clave para un buen manejo de redes sociales hoy? Para mí los horarios. Tiene que ver mucho los horarios en que subís el contenido. Con respecto a las vistas, tiene más que ver con enfocar tu público, saber qué quiere tu público, digamos. Ah, mirá. Si por ahí tu público va más enfocado a la moda, vos sabés que subís un video de moda y va a subir. Y después, con respecto al... Bueno, para que tenga éxito, tiene que ver mucho comentario, tiene que ser polémico. Bien. Bueno, ¿cuál crees que fue el contenido más polémico que hiciste en las redes sociales y que se viralizó o que tuvo un montón ahí de comentarios? El fin de pasado subimos algo relacionado a un casting que se realizó por acá. Sí. Y, bueno, hubo muchos comentarios al respecto porque la gente no se toma bien, qué sé yo, que busquen cierto perfil para el modelaje, ¿no? Bien. Y, bueno, depende, depende el área, ¿no? Porque esa agencia se dedica a eso exclusivamente. Bueno, hay otras que no. Pero la gente se lo tomó un poquito personal. Pero igual es algo que pasa, pero se tiene que entender, digamos, que, bueno, hay trabajo para todas. Sí. Pero no en el mismo lugar, digamos. Sin duda. Claro, es cierto.